En este vídeo vamos a ver una última tanda de conceptos interesantes de teoría de juegos, empezando por la eficiencia de Pareto. La eficiencia de Pareto es un concepto que se refiere a la mejora de una variable que no empeora ninguna de las demás. Supongamos una versión simplificada del juego de carreras Mario Kart en la que cada personaje tiene solo dos variables, velocidad y peso. La velocidad es lo rápido que conduce y el peso es cuánto cuesta empujarle, así que cuanta más velocidad y más peso, mejor. En esta versión del juego tenemos cuatro personajes. Mario, que es el más equilibrado y tiene cinco puntos de velocidad y cinco de peso. Bowser, que es más pesado pero más lento, con seis puntos de peso y cuatro de velocidad. Peach, que es lo contrario, más ligera y más rápida, con seis puntos de velocidad y cuatro de peso. Y por último Luigi, que es como Mario pero con un punto menos de peso. De estos personajes, Mario, Bowser y Peach son los que llamaríamos Pareto óptimo, porque no puedes cambiar otro personaje aumentando una variable pero sin disminuir la otra. Lo único que puedes hacer es cambiar velocidad por peso. Al ser todos Pareto óptimos, también forman la frontera de Pareto, porque todo lo que esté más allá de esa frontera sabemos automáticamente que es subóptimo. Como ejemplo, tenemos a Luigi, que está dominado por Mario, porque Mario es exactamente igual que él pero con más peso. Así que desde un punto de vista competitivo, no hay ningún motivo para elegirse a Luigi. Pasemos ahora al equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es una situación que se da cuando ninguno de los jugadores podría mejorar su situación cambiando de estrategia si el resto mantienen la estrategia que están siguiendo. De modo que todos los jugadores están obligados a seguir su estrategia, incluso aunque sepan que van a perder. Imagina un juego de guerra en el que tu rival está atacando tu castillo con su ejército, pero tú no tienes ejército, así que simplemente te dedicas a reparar las murallas. Esta situación sería un equilibrio de Nash porque en el momento en el que dejes de reparar las murallas, el enemigo te va a conquistar y si tu rival dejase de atacarte, te daría la posibilidad de crear un ejército. Así que ninguno de los dos puede cambiar de estrategia sin empeorar su situación. Uno de los juegos clásicos que se utilizan para estudiar estrategias de cooperación y que tiene un interesante equilibrio de Nash es el dilema del prisionero. La situación es la siguiente. Atrapan a dos prisioneros y los meten en celdas separadas para interrogarlos. Los prisioneros tienen dos opciones. Una es colaborar con su compañero y no decirle nada a la policía, con lo cual a cada uno de ellos les caería un año en prisión. La otra es traicionar a su compañero y delatarlo, con lo cual ese prisionero se quedaría libre y a su compañero le meterían tres años en prisión. Pero si los dos deciden delatarse entre ellos, entonces les caen dos años a cada uno. Esta situación es interesante porque la estrategia óptima sería traicionar a tu compañero, ya que es la única opción con la que podrías quedar libre y además evita que puedas ser traicionado. Sin embargo, tu compañero va a llegar a la misma conclusión y si los dos traicionáis, obtenéis un resultado peor que si hubieseis colaborado. Además, la dinámica del juego cambia si jugamos una sola partida o si jugamos múltiples, en cuyo caso podríamos cambiar de estrategia en función de lo que haya elegido nuestro compañero en la partida anterior. En este juego, el equilibrio en Nash se da cuando los dos prisioneros traicionan, porque en ese punto ninguno de los dos puede mejorar su situación por sí mismo, ya que si solo ellos cambian de estrategia, su situación empeora. Por lo tanto, los dos seguirán traicionándose en cada partida, pese a que colaborar sería una opción pareto óptima para ambos. Es interesante porque, al actuar de forma racional, están obteniendo peores resultados. Esta situación, que puede parecer muy teórica, en realidad se da constantemente en juegos no cooperativos con más de dos jugadores. Imagina, por ejemplo, que jugamos a un juego de lucha con tres jugadores. Si tú y yo cooperamos y atacamos al tercer jugador, nos quitamos a un rival de encima y aumentamos nuestras posibilidades de ganar del 33 al 50%, así que es algo lógico. Sin embargo, una vez que hemos accedido a cooperar, nuestro compañero va a bajar la guardia frente a nosotros, así que es el momento perfecto para atacarle por la espalda y quitarnos lo de en medio sufriendo la menor cantidad de daño. Pero claro, si los dos hacemos esto, nos vamos a acabar peleando entre nosotros, con lo cual nos estamos condenando porque el tercer jugador se va a quedar esperando a que nos matemos para luego venir a acabar con el que haya sobrevivido. ¿Cuál es la mejor estrategia entonces para el dilema del prisionero? Pues depende de si sabemos cuántas rondas se van a jugar o no. Si sabemos cuántas rondas se van a jugar, lo ideal es colaborar en todas, pero traicionar en la última, porque tu compañero no se va a poder vengar de ti porque no hay más rondas. Sin embargo, tu compañero va a pensar lo mismo, así que él también va a traicionar en la última, por lo tanto, tú deberías traicionar en la penúltima. Pero de nuevo, tu compañero también va a pensar lo mismo, así que si seguimos con esta lógica, llegamos a la conclusión de que tenemos que traicionar siempre desde el principio. Esa es la estrategia racional. Sin embargo, también existe el concepto de la superracionalidad, que se da cuando tú eres perfectamente racional, tu compañero también es perfectamente racional, los dos sabéis que sois perfectamente racionales y asumís que vais a llegar a la misma conclusión. Por lo tanto, vais a elegir lo mismo. La estrategia superracional entonces es colaborar siempre, porque dado que los dos vais a llegar a la misma conclusión y por lo tanto vais a elegir lo mismo, no cabe la posibilidad de que uno traicione al otro. O los dos os traicionáis o los dos colaboráis. Así que como colaborar es mejor resultado, vais a elegir colaborar. La cosa cambia si vamos a jugar varias partidas, pero no sabemos cuántas, que es algo que se da constantemente con la política entre países, por ejemplo. En este caso, la mejor estrategia es el ojo por ojo, que consiste en empezar colaborando y en el momento en el que tu compañero traicione, tú pasas a traicionar también. Y no cambias de estrategia hasta que el compañero elija volver a colaborar, demostrando su buena fe. De este modo, estás lanzando el mensaje de que aprovecharse de ti no es una buena opción a largo plazo. Así que si tu compañero no es estúpido, tendrá que darse cuenta de que colaborar es siempre la mejor opción, porque si te traiciona, al final os vais a acabar fastidiando los dos, no solo tú. Lo mismo pasa con las amistades en el día a día y en muchas otras situaciones, así que piénsatelo dos veces antes de traicionar a un amigo para ganar una partida si quieres poder colaborar con él en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!